Invisible es una película argentina de un gran realismo, rodada casi como documental, que nos va mostrando una adolescente que se queda embarazada, con muy pocos recursos económicos, con una situación familiar muy compleja, en la que la madre no es prácticamente un soporte, sino más que es la hija la que tiene que sacar ante la familia. Y ese embarazo le va a llevar a buscar distintas posibilidades, porque no está legalizado el aborto en Argentina y la posibilidad de acabar con el problema de manera clandestina y de las dudas que tiene la chica. Es una película que, sobre todo la actriz joven, es maravillosa, hace una interpretación espectacular. Y yo creo que está muy bien recreado lo que el director ha intentado, pero es más sobre todo esa desolación, esa chica que está absolutamente desamparada en una sociedad, en una familia, en todo. No ve ningún apoyo por ningún lado. Y esa tragedia que no la vemos en llantos, la vemos sobre todo a ella, precisamente en silencio, haciendo diferentes cosas, pero casi nunca mostrando abiertamente, expresando, porque no es capaz de hacerlo, no es capaz de ver que nadie la va a escuchar. Una peli muy interesante, aunque el director ha dicho que ha pretendido no generar un cine militante, yo creo que la película se posiciona hacia un lugar muy concreto, pero creo que es una película de estas de tener paciencia, porque, aunque dura hora y veinte, es demasiado minuciosa y demasiado poco interesada en entretener y en lograr una trama, un ritmo, pero tiene momentos de muy buen cine. Yo creo que otras que no aportan demasiado y algunos muy crudos, pero una película de cine valioso, se nota que es el director de Las Acacias, que ya ganó en Cannes y ganó en San Sebastián, en fin, un director importante.